Con el refuerzo Rubí Silva tomando turno Va de 3-0 hoy Rubí Silva Peñalver corre en la segunda La conexión por el jardín izquierdo El jardinero izquierdo estaba adelante Va hacia atrás, no puede la pelota Se lo llevó en claro Va a entrar la carrera número 2 Para el conjunto del tren del norte Y pueden mandar a la registradora Lo mandaron a la registradora Y vienen dos carreras Para el conjunto del tren del norte Doble el batazo Para Rubí Silva Que va a la registradora Yosmanis Peñalver Y el refuerzo Rubí Silva Respondiendo un batazo A banda contraria por el jardín izquierdo